A continuación tenemos la cartelera estelar en donde aparte de un campeonato tenemos peleas importantes como la coestelar de Marco Elpidio en contra de Sidney Aula y una antes de esa, el feature fight de la noche, podríamos conocer al siguiente retador de las 135 libras, lo hablábamos, al Ragnar Cisneros en contra del Coutelarius, una pelea que está prendida también aparte por fuera porque se ya se dijeron de todo, no fuera de la jaula. Así es, y es que ya se acabaron las preliminares, todas las peleas que vienen de aquí en adelante son de personas sumamente experimentadas, aquí vamos a ver el más alto nivel y bueno desde la siguiente que es otra pelea internacional con Colombia presente con la que acabas de mencionar en las 135 libras y bueno a continuación el Pantera Guerrero contra Juan Pablo Mendoza de Colombia. Así es, en las 145 libras, Luis Elpantera Guerrero en contra de Juan Pablo Mendoza. Y ahí estamos viendo, haciendo su camino a la jaula, Luis Pantera Guerrero, un récord de 11 victorias por 5 derrotas solamente como profesional, todas y cada una de sus victorias por la vía de la finalización representando hoy a la Academia de UKF Gym en Phoenix, Arizona del buen Chunti Torres. Buen amigo mío, le mando un abrazo y ahí estamos viendo en su esquina también a Chava Garayzar de Brotherhood, ahí en Ciudad de México, otro también buen amigo. Bien preparado, bien preparado viene el Pantera Guerrero, cuéntame un poquito más de él, Ale. Bueno pues hablamos de que esta pelea también es una revancha, ¿verdad? Así es. En la primera pelea ganó el Pantera. Ahora sí me la ganaste esa. Bueno, pero pues el Pantera lleva toda su vida haciendo artes marciales y bueno ahorita tiene toda esta motivación de que siempre que lo vemos con sus dos niños y pues los ama, ellos son el motor de su vida. Y ahorita pues él lo que quiere es terminar esta pelea también por knockout técnico, él viene de haber perdido en mayo por su misión, pero pues bueno eso también es algo que muchas veces nos da un impulso para corregir ciertas cosas, siempre es una oportunidad para aprender y para mejorar y bueno es un veterano de la MMA aquí, muy conocido, con muchísima experiencia y bueno va a ser un gran reto otra vez para Juan Pablo. Así es, pelea de revancha en aquella ocasión, el hombre en pantalla aquí se llevó la victoria por la vía del technical knockout de un derechazo, puso en la lona a Juan Pablo Mendoza en el segundo round en aquella ocasión, pelea que se repite ahora en Supreme Fight Night número 7, con este uno de los mejores exponentes en las 135 y 145 libras del país mexicano, Luis el Pantera Guerrero. Haciendo su entrada a la jaula. Muy agradecido al Pantera con el apoyo de su madre, que siempre está ahí y que adoptó a sus niños cuando falleció la mamá, pero bueno él está listo para dar la guerra. Y aquí vemos al contrincante representando a Colombia, Juan Pablo Mendoza, 8 victorias, 7 derrotas como profesional, representando a la academia JM Team de Zipaquira, Colombia. Tú lo conoces bien a este Ale, platícame un poquito más de él. Así es, Juan Pablo nació en Zipaquira, pero bueno llegó hace como 18 años a Bogotá, que es el tiempo que lleva el casado. De hecho JM no es de Juan Mendoza, sino de Juan y Marcela. Marcela es el nombre de su mujer, que para él ha sido un apoyo increíble en su vida. Él tuvo una vida muy difícil, creció en las calles, tuvo también que trabajar desde muy pequeño, estar en rehabilitación, vivir en las calles. Todas estas cosas que te endurecen y que te hacen luchar por algo más grande. Ahora él es la cabeza de un grupo de colombianos que allá en Bogotá están trabajando muy duro y que están también muy fuertes como espiritualmente, como equipo, como una familia se siente. Ahorita lo acompaña en su esquina, Nicolás Bojacá, que también es un peleador que ha tenido muy buenos resultados, una gran promesa. Juan Pablo es de los más experimentados, sino que también pasa que en Colombia todavía no tenemos tantas ligas o tantas oportunidades de pelear muy a menudo. Entonces para él es una gran oportunidad de estar viniendo aquí y quiere demostrar lo mucho que ha mejorado y qué mejor que una revancha para él. Así es, revancha para Juan Pablo Mendoza. Se le presenta la oportunidad de reivindicarse esta noche aquí frente al público de León, Guanajuato, Colombia en contra de México en las 145 libras. Ahí estamos viendo el frente a frente de estos dos grandes guerreros, 36 años para Pantera Guerrero, 40 para Juan Pablo Mendoza. Un poco más de estatura para Juan Pablo Mendoza con 1,73. Ahí estamos viendo los récords. Ambos marcaron las 145 libras en la báscula. Y ya se presenta todo listo para este nuestro primer combate estelar de la noche. Vámonos con la presentación oficial de mano de la voz de Navajazo. Te escuchamos. Quinta pelea profesional de la noche, cartelera estelar profesional. Pelea pactada en tres rounds de cinco minutos y un minuto de descanso, 145 libras, peso, pluma. Esquina negra, edad, 40 años, estatura, 173, con un peso de 145 libras y un récord de 8 victorias, 7 derrotas. Con técnica MMA, representando la academia JM Team, Zipaquira, Colombia, Juan Pablo Mendoza. Esquina blanca, edad, 36 años, estatura, 168, con un peso de 145 libras y un récord de 11 victorias, 4 derrotas. Técnica, striking y jiu-jitsu brasileño, representando la academia UKF Gym, Tultepec, Estado de México, Luis Pantera Guerrero. Referí el combate, profesora Daniela Modat. Peleador centro, peleador centro. Peleadores, ya conocí bien la regla, se hagan una pelea limpia. Si yo digo alto, hay que parar, en todo momento hay que protegerse. Choquen las manos a sus esquinas. León Guanajuato, es momento de que se cierre la jaula. Ahí escuchábamos a la referí, Daniela Modat, dando las últimas indicaciones y todo listo para que arranque esta parte de la cartelera. Ahora las estelares, con un combate en las 145 libras. El Pantera Guerrero en pantaloncillos blancos. Juan Pablo Mendoza en pantaloncillos en color negro. Agresivo salió ahí Mendoza buscando esa mano derecha. Guardias encontradas, una vez más. Guardia zurda por parte de Guerrero. Buen gancho ahí por parte del Pantera Guerrero. Sí, Juan Pablo que tiene mucha iniciativa. Se quiere, uah, de buena patada ahí bajo a esa low kick. Logró mover un poco al Pantera. Ahora intentaba ahí bajar de nivel. Él es bien identificado por parte del Pantera Guerrero hasta ahorita que tiene ambos axilas ganadas. Ese derribo creo que fue un poquito de más de sacrificio por parte de Mendoza que ahora es él el que tiene la espalda ganada por parte del Pantera Guerrero que dice, no, no viene a esto, yo quiero aquí el centro de la jaula, intercambio, lo que me gusta a mí. Y precisamente por eso quiere cerrar la distancia precisamente Juan Pablo. Bueno, pero ahí en cortito por parte del Pantera Guerrero en repetidas ocasiones. Y sí, lo dices bien. También la estrategia claramente por parte de Juan Pablo Mendoza va a ser cerrar la distancia, llevar la pelea a ras de lona, hacer el combate incómodo. Buen gancho al hígado y luego ese volado por parte de Juan Pablo Mendoza. ¡Oh, ja! Voladito por parte de Guerrero que sabemos que tiene poder en esas manos. Así fue como concluyó el primer combate. Buena patada giratoria también. Por lo mismo tiene que ser muy cuidadoso Juan Pablo también a la hora de mantener esa guardia. No se echa. ¡Eh, buena pinta! Parece que ahora sí va a conseguir llevar la pelea a ras de lona, pero fuerte el Pantera Guerrero. Característico de él. Ahora se va por el derribo a una sola pierna. Y ahora sí, pero cuidado con ese Kimura que tiene ahí el Pantera Guerrero amenazando con darle la vuelta a la posición. Ya lo deja ir y ahora es Juan Pablo Mendoza. Ahora sí, el que tiene la mejor posición contra la jaula. Ahí debería de jalarlo poquito, ¿no? Vale, quitarle la jaula al Pantera Guerrero. Aunque está manteniendo ahí bien la base, bueno. Eso es precisamente lo que iba a suceder en cuanto creara poquito espacio. Pensé que le iba a jalar ahí la pierna, pero bueno, no alcanzó. Muy buen trabajo ahí del Guerrero poniéndose de pie. Una derecha por parte de Mendoza. Derecha ahora izquierda también por parte del Pantera Guerrero. Repite con ese gancho de izquierda. Eso, y tiene que ser muy inteligente de no ponerse solo a intercambiar, sino a buscar su pelea. Lo dices bien, tiene que hacer lo que está haciendo, ¿no? Hasta ahorita. Ha hecho bien las cosas, buen volado, buena patada también por Guerrero, pero es bien cubierto por parte de Mendoza que logra cerrar la distancia una vez más. Intentaba y fallaba milimétricamente esa rodilla en el clinch el Pantera Guerrero. Tiene patadita en medio, responde igual el Pantera. Y cierra como recto con Pablo. Por trabajo, buena guardia. Está buscando esos counters a la hora que se deja ir con esa agresividad que lo caracteriza el Pantera Guerrero. Bueno, pero por parte del Pantera Guerrero en dos ocasiones. Y ahora con esa derecha va hacia enfrente. Parece que siente que lo lastimó y se anima a ir al intercambio. Falla milimétricamente esa mano derecha, pero sí la conecta al cuerpo el Pantera. Ahora, este volado conector así en la quijada de Mendoza y lo pone en piernas tambaleantes. Una vez más. Y le cierra la distancia para sobrevivir. Necesita ahí ser muy inteligente. Buen trabajo por parte de Juan Pablo Mendoza. Pero se ve todavía en piernas tambaleantes. La mano derecha conecta una vez más en el rostro del colombiano. Responde con ese ganchito de izquierda. Pero todavía no lo veo estable, Ale. No, y es contundente el Pantera. Se ha hecho sentir y creo que sí puede estar un poco tocado a Juan Pablo. Conecta con ese voladito de zurda ahora. Está un poquito descompuesto. Sí, se le ven las piernas todavía, ¿no? Que no están todavía del todo debajo de él. Se ven piernas tambaleantes. Vamos a ver. Nos quedan unos cuantos segundos. Este primer round volado de derecha una vez más por parte del Pantera. Fallaba con ese codo. Le da la espalda momentáneamente. Y cuidado aquí. Buena rodilla ahí para cerrar este primer round. Un gran explosivo por parte de ambos peleadores. El Pantera Guerrero llevándose la mejor parte. Pero un colombiano que sigue siendo peligroso. Sigue atacando y cerró muy bien con esa rodilla en los últimos instantes, Ale. Aunque no logró ser una rodilla que realmente tuviera mucho efecto sobre la humanidad del Pantera. Pues necesita ahí que ajuste. Ojalá su esquina le dé esos detalles. Necesita cerrar su guardia. Pero obviamente, ¿qué hace si ha recibido un buen golpe que te tiene tocado? Realmente necesita recuperarse y esperemos que pueda hacer su plan de pelea en la siguiente. Fueron varias manos derechas que conectaron en el rostro de Juan Pablo Mendoza. Buena quijada. Buena preparación trae encima. Vamos a ver, segundo round. El Pantera Guerrero. Juan Pablo Mendoza viéndose las caras por segunda vez. Suena la campana. Hay choca de guantes. Y vámonos. Segundo round. Con esto de nuestro primer combate estelar de la noche. Buen gancho de izquierda ahí de Juan Pablo. Eso, más pintas. Es algo importante. Buena patada de Pantera Guerrero. Ahora sí, conecta un par de golpes. De buena manera, cuidado ahí. Cuidado con la guillotina. Aquí lo tenemos cerquita. La jaula no le va a ayudar mucho al Pantera Guerrero. Vamos a ver. No creo que tenga aquí la guillotina bien encajada. Vamos a ver si al menos la podría usar para terminar por arriba. Pero ya es bien defendido por parte de Juan Pablo Mendoza. Y ahora sí que necesita hacer lo que decías de separarlo de la jaula. Es quitarlo de la jaula porque inmediatamente eso es lo que está buscando el Pantera Guerrero. Con toda la experiencia que tiene. Está usando la jaula a su favor. Pero hasta ahorita ha sido bien controlado. Esa muñeca es la que está haciendo clave ahí. El control de muñeca por parte de Juan Pablo Mendoza que ahora lo monta. Y esto ya es mejor para el colombiano. Este es un mejor ángulo. Y vamos a ver si puede capitalizar la posición castigando con el golpeo a Arras de Lonale. Así es, está trastando de pasarle la guardia. Pero muy bien defendido ahí por el Pantera. Necesita mantener esa cadera ahí abajo. Jalarla un poco más preferiblemente. Pero bueno, hasta ahora está controlando bien la posición. Pero sí necesita separarlo un poco más de la jaula. Ahora sí, ya tiene esta posición mucho mejor. Ya no tiene la jaula a su favor. El Pantera Guerrero, buen codo ahí por parte de Juan Pablo Mendoza. La media guardia es una mucho mejor posición para precisamente hacer este tipo de castigo. Arras de Lonale, codos y golpes contundentes. Busca hacer espacio con todo el Pantera Guerrero. Pero parece una auténtica sanguijuela Juan Pablo Mendoza. Ahí pegadito, pegadito. Buen trabajo por parte del colombiano en este segundo round. Nos queda la mitad. Y hasta ahorita el colombiano está recomponiendo el camino. Así es. Y si algo tienen los peleadores que entrenan en Bogotá es resistencia y capacidad física. Que entrenan en mucha altura. Y pues eso aguanta. Él dice, yo la capacidad física que tengo es lo que es mi ventaja. Y no va a poder conmigo en eso. No me canso. Así es. Y hablábamos en la tarde de aquí en León, Guanajuato. No es algo que se menciona tanto. Pero estamos a altura. Estamos a 1.800 metros por arriba del nivel del mar. Entonces, es una altura considerable. Es algo que va a ser factor. Aunque el Pantera Guerrero normalmente también vive en Ciudad de México. Y ahora que está ejerciendo su plan de pelea, no hay forma de que deje de estar ahí. No va a rendirse en esta posición. Es lo que estaba buscando. Pero muy difícil pasarle la guardia al Pantera. Muy difícil, sí. Pero ha hecho bien ahí cambiando el ángulo para precisamente seguir usando el espacio a su favor. Y no darle la jaula como herramienta para ponerse de pie, Juan Pablo Mendoza, al Pantera Guerrero. Ajá. Y está haciendo muy bien ese trabajo de levantar la cadera, ponerle el peso encima. Está tratando de castigar. Está igual defendiendo muy bien ahí al Pantera. Pero buen trabajo. ¿Por qué? Yo no entiendo este... Estaba teniendo bastante actividad Juan Pablo Mendoza. No estoy de acuerdo con la parada de la referee. Buen gancho ahí por parte de Juan Pablo Mendoza. Y ahora Guerrero es el que ataca con una sequidilla de volados. Tanto al cuerpo como arriba. Buen volado de derecha por parte del Pantera Guerrero. Tiene que subir la guardia. Y bajar el mentón. Sí. Recabido ahí. Bien. Buen el cambio de nivel por parte de Juan Pablo Mendoza. Una vez más buscando esa pelea a ras de lona que claramente tiene la ventaja, ¿no? Sí. Logra ese... Necesita cerrar esa distancia. Claramente el Pantera está conectando muy bien cuando está en pie. Bueno, pero que sí, se nota que está perdiendo un poco ahí la estamina. ¡Oh! No sé si sea tanto la estamina o el castigo, ¿no? El castigo por parte del Pantera Guerrero ha conectado golpes sólidos en el mentón de Juan Pablo Mendoza. Amaga ahí con el derribo. Llenas pintas por parte de Mendoza, pero es ahora Guerrero el que empuja la pelea. Como nos tiene acostumbrados, un peleador agresivo. Decíamos, de 11 victorias que tiene, 11 son por la vida de la finalización. Sí, realmente pues ha hecho buen trabajo Juan Pablo más aguantando. Increíble también. ¡Oh! Está tocado Juan Pablo Mendoza, pero parece que vamos a ver un tercer round. Suena la campana y así es. Vámonos al tercer y último round de este combate. Buena pelea por parte de ambos peleadores. ¿Estás nerviosa? Sudando aquí, no, pues es que sí. Se viene. Ha sido muy difícil para los pioneros del MMA, sobre todo allá que, por ejemplo, a Juan Pablo le ha tocado que ha tomado la decisión de salir, tomar peleas en el extranjero, que obviamente no están hechas para que ganen. Y bueno, por lo mismo, muchos robos, muchas peleas que no. Y bueno, pues ahorita él está entrenando con muchos que hemos visto aquí en el ámbito de las MMA mexicanas, como John Tacha, Luisa Cifuentes, Pantro Valencia, entre otros que están tratando pues de llevar el nombre de Colombia a lo más alto. Y bueno, pues aquí ni hablar de la experiencia de este gran mexicano que tiene enfrente. Así es. Es un duelo de dos veteranos con mucha experiencia, dos guerreros dentro de la jaula y así lo han demostrado esta noche. Vamos a ver, tercer y último round. Interesante con lo que hemos tenido los jueces esta noche. No sé cómo estén calificando para nada esta pelea, la verdad ya no sé qué pensar. Vamos a ver, tercer y último round. Y bueno, arranca el colombiano conectando esa mano derecha en forma recta. Y es que ese es el peligro también de cuando eres el visitante. Así es. Muchas veces el público también ayuda porque cualquier golpe, cualquier acción que haga el local parece mucho más grande de lo que es por la bulla del público. Ataca el colombiano ahora a las piernas del Pantera Guerrero. Buen volado por parte del Pantera Guerrero. Una vez más ahora con la mano zurda. Buen, ya ves lo que tiene que hacer, atacar, volver atrás, no quedarse, mover la cabeza. Buen cambio de nivel por parte de Mendoza. Pero mejor la defensa de Guerrero. Y Mendoza sigue presionando hacia enfrente. Caminando como un auténtico zombie hacia enfrente. No importándole el castigo que ha recibido hasta ahorita. Buena derecha ahí por parte del colombiano. Muchísimo corazón ahí. Mucho, mucho corazón. Buen ópera. Y ahora sí, cambia de nivel una vez más. Parecía que esta vez sí lo iba a tener. Pero es bien defendido por parte del Pantera Guerrero. Intentaba ahí una frontal y fallaba con esa zurda. El Pantera Guerrero. Ahora la derecha conecta en el rostro. Y ahora la zurda por parte de Mendoza. Una vez más repitiendo con ese jab. Salió más fino en este tercer round el colombiano. En el boxeo. Y como con más intención. Sí. Salió con muchas ganas. Vamos a ver. Dos minutitos. Se fue rápido este tercer round. Fallaba ahí. Ya por parte de Juan Pablo Mendoza una vez más. Ahora castigando. Sigue invirtiendo en la base del Pantera Guerrero. Ataca bien. Ese upper parecía que conectaba. Pero creo que fue en el pecho. Y ahora sí. Ya está dentro de las piernas. Ahora con el derribo a una sola pierna. Pero hasta ahorita bien defendido por parte de Guerrero. Cambia el derribo a dos piernas. Y lo lleva a ras de lona. Pero aquí todavía no se acaba la batalla. Está la reja de por medio. Buen trabajo por parte del Pantera Guerrero. Que ya vemos sangrar también ahí de la nariz. Parte de la batalla que ha presentado Juan Pablo Mendoza. Que sigue presionando hacia enfrente. Y este tercer round es el que más ha conectado también. Así es. Se ha visto un ajuste. Creo que hoy. Pero es ahí donde empieza de pronto a descomponerse. Y es natural. Porque cuando recibes ese impacto. Pues antes no se ha caído. Muy duro. Muy buen corazón. Ahí de Juan Pablo. Acecha a Pantera ahí. Contra Juan Pablo Mendoza. Abanicando en un par de veces. Con esos voladitos. Ya se ve también disminuido físicamente el Pantera Guerrero. Y no es para menos. Ha sido una batalla dura. Con un ritmo alto de pelea. Y nos queda solamente un minutito en este tercer round. Buen ganchito ahí por parte de Juan Pablo Mendoza. En la corta distancia. Que sigue presionando hacia enfrente. Y en mi opinión. Creo que se está llevando este tercer round. Han conectado ambos. Pero Mendoza ha sido el que ha presionado más. Aunque ahora es Pantera Guerrero el que va hacia enfrente. Ahora lo conecta con esa derecha. Parecía que lo ponía en piernas tambaleantes. Y se opera un poco en cámara lenta. Pero conecta. Buena derecha por parte del Pantera Guerrero. Necesita recuperar su guardia. Y el intercambio ha sido de toma y daca este tercer round. Uno por uno. Casi casi en momentos. Y es el momento de darlo todo. Realmente ya está por acabarse la pelea. Y necesita demostrar que se la quiere llevar. Últimos segundos de este combate. Que se va a terminar como empezó. Con mucho intercambio y mucha acción por parte de ambos peleadores. Buena patada de Mula por parte de Guerrero. Vamos a ver si Mendoza saca un último chispazo. Antes de que se acabe el combate. Fallaba milimétricamente esa patada de giro. Y Mendoza solamente acecha, acecha, acecha. Conecta ese gancho y luego ese upper. Y sigue presionando hacia enfrente. Últimos 10 segundos marcan del combate. Vamos a ver si se enfrascan en el intercambio. Uno, dos por parte del colombiano. Baja de nivel de buena manera. Consigue ese derribo. Y se acabó el combate. Luis Pantera Guerrero y Juan Pablo Mendoza. Nos acaban de regalar una auténtica guerra esta noche. Aquí en el palenque de las ferias en León, Guanajuato. Gran pelea. Gran, gran combate. Por parte de estos dos veteranos de guerra ya, ya con mucha experiencia. Ahí estamos viendo a Juan Pablo Mendoza ahora al Pantera Guerrero. Con sus niños que siempre están ahí con él. Siempre. Hace ratito también en la tarde, en el calentamiento. Donde quiera, para todas partes andan con él. Algo muy bonito. Buen papá. Luis, el Pantera Guerrero. Buen voladito ahí conectado. Esa fue la tónica, ¿no? Fue la mejor arma del Pantera Guerrero. Ese voladito de la mano derecha que se comió varios. Juan Pablo Mendoza. Pero así también repartió. Y aquí estamos viendo uno propio de derecha que conectaba. Juan Pablo Mendoza. Esta patada también en un par de ocasiones a la zona hepática. De parte de Pantera Guerrero hacia Juan Pablo Mendoza. Pero al final, ambos peleadores nos regalaron lo mejor de cada uno. Y nos vamos a ver la decisión de los jueces. Vamos a escuchar esa misma de la voz. De nada más y nada menos. Que navajazo te escuchamos. ¡Leo Guanajuato! Y el ganador por decisión unánime. ¡Luis Pantera Guerrero! ¡Luis Pantera! ¡Luis Pantera!